Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordiales más deportes, estamos ya con toda la información. El técnico argentino Carlos Isquia fue presentado como el nuevo estratega para la próxima temporada en el Barcelona. Recordemos, tuvo su paso importante por Boca Juniors y también estuvo en la capital de la República en el Deportivo Quito. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Creo que muchos de nuestros jugadores que lo conocen, y obviamente el conocimiento que tiene el fútbol ecuatoriano lo va a servir mucho a Barcelona. Así que le damos la bienvenida. Con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos deseos. Como decía Antonio, hay muchos jugadores que están en Barcelona que yo he tenido y he dirigido el Deportivo Quito. Es una ciudad realmente muy linda y sé que me voy a sentir muy cómodo, muy bien, y vamos a formar un muy buen equipo para no saber darle la pelea, porque el Barcelona no puede pensar en dar la pelea, sino que tiene que tener objetivos firmes, claros, logros, campeonatos y pensar a lo demás.